Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Lizzy y bienvenidos a un nuevo P.T.J. Show. Mi gentecita hermosa, hoy les traigo un Fashion Nova Grupo Firme Outfit para que te vayas bien acá, bien a todo. Este pelo, ¿qué onda? Todavía sacaba bien elegantuki al concierto de Grupo Firme. Les voy a dar unos estilos de outfits que la verdad a mí me gustaron y que siento que serían unos outfits perfectos si quieres ir a un concierto, pues, de Grupo Firme, ¿verdad? Grupo Firme Concert Outfits. Siento que los outfits cuando uno va a ver a Grupo Firme es como que vestidazos brillosos, de estilo buchón. Estos son unos outfits bien buchones. Si quieren ver los outfits buchones que ustedes pueden usar para el concierto de Grupo Firme, yo fui esta semana pasada y usé un vestido súper bonito. Como que... Ese no fue buchón, pero... Tenía uno que sí quería poner buchón, pero... Ahorita hemos enseñado mucho mi... Acá por acá, mi pecho en realidad. Mis Limón Sessions. Y no queremos enseñar mucho Limón Sessions. Pero bueno, chicos, les voy a mostrar los outfits a la gente nueva que está aquí. Y, pues, que un duke como andas, del peor rookie corazón. Te invito a que te suscribas a mi canal, que pongas la campanita para que te notifiquen cada vez que yo tengo un nuevo video. Y, pues, nada, gracias por estar aquí viéndome. Únete a nuestra familia de los guabbers. Espero que les vaya a gustar este video. Yo, la verdad, muero por probarme todos los vestidos porque no me los he probado. Pero bueno, si quieren ver todos los outfits buchones para ir a ver a Grupo Firme, pues, continúen viendo este videíto. Vamos con el primero, chicos. Lo traigo puesto. Déjenme... Déjenme se los muestre este, véanlo. Este es un vestidito, pero es de chore. O sea, no es como un vestido que si bailas, te te vaya a ver, ¿sabes? Como que... Ah, no, por eso no es para Grupo Firme. Es como... La verdad que me fascina. Me encanta el color. Es brillosito. Esto es como buchón, pero buchón sweet. Esto es un buchi fresa. ¿Cómo qué? Vamos con el próximo outfit. Que este está arrechísimo. Vean este vestido. La parte de aquí se me hace como que súper elegante. Esto es un estilo como buchón, más acá como buchón. Como, no sé, es bandage y eso me gusta. Y cuando va a estar en el baile, se me va a mover acá. Que eso me gusta. Por cierto, tiene copas o no tienes que ocuparte por... Por acá, por... ¿Cómo dice? Por brassiere. Yo soy extra small y me queda perfecto. Llega hasta por... Pasando la rodilla. Y tiene un slit aquí. Me lo recomiendo. Si no quieres que te salga la lonja en el concierto. O sea, bandage it is. Este me gusta como... Pues este me gusta para ir a un grupo firme. Si hubiera llegado hasta para un grupo firme, créanme que me lo pongo. O hasta si no tienen que ir a... Si no van a ir al concierto ni nada. Hasta por una fiesta, una boda, algo elegante. La verdad que está hermoso. Les tengo otro azul, pero este es como de lentejuitas. Está súper hermoso, súper elegante también. Siento que cuando uno va a conciertos... Uno tiene que ir de negro, pero si quieres ir de negro, adelante. Uno tiene que ir como conllevativa. Como que quítense que ya llegó la mera mera. Así que el próximo que les voy a enseñar también es azul. Está súper hermoso. Así que vamos a venir. Este es el vestido. Vean, esto está... Es solamente una manga larga. Y acá está tipo strapless. El vestido es así. Tiene esta parte larga y esta parte corta. La verdad que se me hace muy bonito hasta por una boda o hasta por un concierto. Porque uno puede ir como se le hagan su mano. O sea, quieres que toda la gente te vea como que diga... Esta muchachona, ¿de dónde llegó? Pues yo llegué aquí, al concierto. Y mi nombre es... Así que me gusta. La verdad que sí me gusta. Me encanta, la verdad. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. ¿Alguien invita a una fiesta elegante? Y me pongo este. Yo estoy a Extra Small. Quiero que haga el detalle de aquí. La manga no aprieta. Esta parte de aquí tampoco. El zipper es por aquí. Y lo que me encanta, lo que más me encanta, es que es cómodo y muy elegante. Si no lo quiero estar para el concierto porque sientes que es too much, hasta por una boda o una pinceañera, es perfecto. Yo ya hago mis videos aquí en el cuarto y se ve todo ahí atrás aquello, pero es que mi perro, si me lo hago ya en la sala, mi perro no me deja. No me deja, así que I'm so sorry, I'm so sorry, sí. En todo aquel desmadre, I'm so sorry. Este es otro, vean la parte de arriba, tiene esto, parece como una bata, pero no es bata. A mí me queda un poquito flojo y es talla Extra Small. So, si te encargo que pidas, no sé. Personalmente, no me gusta como me queda de grande, pero es muy bonito, es satin, súper cómodo. Con unos híos, unos aretes acá largos, este era súper, súper hermoso. Me gusta peor el... Me gusta pedir al concierto, me gusta como que no... Si puedes hablar bien, puedes hasta gritar, ¿qué parte? No entiendo. Está bien, está bien, está bien, pero yo como no soy buchona, buchona original, porque no tengo chichis y nalgas, o sea, a mí me queda tan acá. Pero bueno, hacemos el intento y con mi poquita chichanga, con mi mousations, y con la boquita de esta, pues, no sabe tan mal. No sabe tan mal, pero se podría ver mejor, pero próximamente nos aparearemos. No sé que le dan. No, sí, sí, sí se crean, sí se crean, porque es verdad, porque me entocan. Este es el próximo, la verdad que me encanta, es un mini dress. La verdad que está hermoso, me gusta que es apretadito. Este está extra small y aquí tiene como un mesh type of, like, súper nice. Me gusta, tiene copita. Este sí creo que me queda más estilo buchón. Hasta más a ver buchón arón, con limón sations, más grandations. La verdad que me gusta. Y si quieres ir a un concierto y quieres ir a estilo, like, fall vibes, definitivamente este es el indicado. Porque tiene los colores de otoño muy, muy bonitos. No sé si había dado otros colores en este vestido. Yo creo que haya negro, si quieres ir de negro, pero yo te doy mi opinión y creo que debes ir de color. Tienes que ir con brillosa. O no brillosa, siempre un color que llame la atención, porque uno siempre quiere... No cuando llegue ya es como que hago un concierto como que... Como en el celular. No, tú llegas como que... O sea, es... O sea, algo así. Anyways, se me está cayendo mi anillo, chicos. Me queda bien flojo ya para abajo. Pero bueno, los próximos que les voy a enseñar es otro brillosito como gold con azul. Ese está súper hermoso. Y luego les voy a enseñar uno como... Un jumpsuit que es guindo, súper hermoso. Y luego nos vamos para los estilos negros si quieren ir más... Más acá, más oscuras. Y bueno, este es otro de los vestidos. Un vestido es un romper. Dejen que se los enseño un poquito. Miren. Es un romper que parece vestidito brilloso. Este si lo quieres ir más casual, no tan vestida, o sea, algo más tranqui. Pero también un poquito brillante. Pues este es el indicado. Tienen varios así. Me gustan los que son rompers. O sea, como chorcitos. Pero parecen vestidos. La verdad que esos son a total hit. Súper cómodo. Lo que sí es súper incómodo es cuando vas a ir al baño. Tienes que quitar todo y... Eso es lo peor. Yo traía uno así para orbo firme. Porque no era vestido. Era un romper, era un chorcito que parecía vestido. Oh my God, tuve que ir al baño y... Ay no, fue un desastre. Eso es lo peor, lo peor. Pero si no piensas tomada ni piensas estar tranquila, pues este está perfecto. Este es lo que os voy a mandar también es... Lo voy a mostrar. Es un jumpsuit. Color así como otoñal. Este es más elegante si no quieres ir tan... Tan... Enseñar mucho. Si quieres ir más acá, más elegantita. Pero al estilo... Este es para ti. Está súper hermoso. Así que me lo voy a medir para que ustedes lo vean. Ok, este es el otro. Es un jumpsuit. Va literal hasta el piso. Y está un poquito largo, pero con unos heels. Te ve súper bien. Me encanta, me encanta eso acá que tiene ya copa incluida. La manga súper elegante. Esto también viene aquí ya con un belt. Para que te dé a ver, no sé, cintura y yo. Porque también le di un toque al jumpsuit, no sé. Simplemente súper simple. La verdad que este me fascinó. Para la gente que no quiere ir tan... Enseñando mucho, algo no tan brilloso. Sino algo más sofisticado. Pues este es el outfit. Hasta lo puedo usar como para un bautizo, una boda. O para el concierto. Para el... Tengo un poco firme. Bueno, entonces algo... Yo siento que está algo buchón, ¿no? Yo siento. Algo buchón. Fresa. Fresa de la high. No, buchón fresa. No, no sé. Este es estilo buchón. La verdad que me gusta. Me gusta la verdad. Hay uno que se parece bien buchón. Pero este la verdad que me fascina. Si no quieres ir acá enseñando bastantes Newmont Sessions. O personalidad. Este es el indicador. Bueno, este sí es más buchón. Este sí es buchón. Pero es extra small. Déjenme si es extra small. Y no me queda. O sea... Este es un... Déjenme, les digo para que no lo compren si... Si ustedes son tan extra small. Si no, son muy small como yo. Este es extra small. Pero no me queda. Me queda súper grande. Pero este es algo buchón para la señora. ¿Te les cuento algo? En el concierto. Yo veía muchísima gente estilo buchón. O sea... Literal con ese estilo de... De... De blusas o de... O de... O de vestidos. Muy buchón de Santa María. Entonces... Si quieres usar algo más buchón para sentirte buchona por un día. Este también está muy nice. Súper cómodo. Simplemente que a mí no me queda. O sea... Me queda súper flojo. O sea... Súper flojo. No, no, no me queda... Pues no tengo chichón, no tengo nada. Es que es muy maquillada, ¿verdad? ¿Por qué pido que me quede tan así si no tengo nada? Pero bueno... Al fin del día, no importa. Yo me siento bien y me encantó. Me amo. Pero... Si quieres ir así buchona pero relajada... This one is for you, baby. This one is for you. Y tengo este otro negro. Tiene esto acá súper altito. Este me encantó, veanlo. Y es cortito. Y tiene como... No sé, como estas cositas aquí cayendo. Me gusta. Es negro pero también del verde. Está súper elegante. Es súper bonito. Yo no tengo personalidad. No se me ve tan acá. Pero... Pero está bonito. Es cómodo. Y vean la espalda. La espalda es abierta. Toda completa. Y... Y no tiene suya arriba sin nada. Porque no se nota... No se nota mucho, la verdad. Eso es lo cómodo de los vestidos negros. Que porque... No tienes que estar exactamente usando un brazo para que te... ¿Saben? Porque el negro como que te va todo. Me gusta. Pero eso sí. Si no quieres bailar ni nada... O bueno, y tienes una chichiquera antes. Te va a agarrar aquí y cómrtelo. Pero sí. No. Y es un buchón. Vean. Uy, me sentí mucho en la conocimiento. El último... Es brilloso negro. Así que... Vamos a ver qué tal. Este que sigue... Vean lo bonito que está. Brilloso. Está brilloso. Es súper cortito. Eso sí que aquí tienes que ser como que un... Chorcito o algo. Si no quieres como que... Sentarte que se te vea todo. La verdad que me fascina. Vean lo de atrás. Tiene mesh aquí. Tiene copa, pero la copa está muy grande para mí. O sea, a mí te lo necesito. Este y este chichiquepen son solamente una copa. Pero ahí en fuera hasta de bochichona. Me gusta. Que esto estuviera en el grande, largo. Ya. Me veo. Vean lo bonito que se ve. Wow. Creo que esto es uno de mis favoritos, ¿sabes? Porque te ves elegante. Te ves ready para un concierto. Y te ves lista para cantar. ¿Qué parte no entiendes? Cuando te digo que no. La N o la O. Tu tiempo se acabó. Te juro que... Aquí ya. Me emocioné. Pero está súper, súper chulo. Y bueno, mi gentecita, hermosa, chula, preciosa. Esto ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado este videíto estilo puchón style. Aquí con Alicia Ardondo. Puchón está ready to go to Grupo Firme Concert. O para cualquier concierto que tú tengas regional mexicano que te quieras ver puchona, ¿verdad? Gracias por todo el amor y por todo el cariño que siempre, pero siempre me brindan. Los amo. Los quiero con todo mi corazón. No se les olvide suscribirse, darle like y abajito en los comentarios. En los comentarios. Déjenme saber qué otro video les gustaría ver en mi canal. Y si aún no me sigues en mis redes sociales, en la descripción te dejo todas mis redes sociales. Desde el Facebook hasta el TikTok. Así que, gracias, gracias y gracias por todo el amor y por todo el cariño. Los amo. Los amo en serio. Y estoy súper contenta porque ya fui a ver a Grupo Firme. No me gustan ninguno de estos outfits, pero me hubiera gustado usar este negro porque está hermosísimo. Y bueno, muchoncillas. Muchoncillas y muchones. Muchoncillas más que nada. Nos vemos hasta el próximo videíto. Chaucito. Bye, bye.